Juntos caminamos en la noche, soñamos al pasar el viento Juntos compartimos dos amores, y juntos nos besamos en silencio Matas con soñosos las palabras, que quieren de tus labios escapar No, deja de llorar, mañana he de partir, sobran las palabras, ya lo nuestro acabó No me olvidaré tu forma de mentir, deja de jugar con nuestro amor Adiós, adiós, mañana buscaré algún lugar a donde ir Perdido entre la gente, sin mirar hacia atrás Mi casa dejaré con el balcón de par en par, quizá con otro amor me olvidaré Adiós, adiós, adiós Juntos caminamos en la noche, soñamos al pasar el viento Juntos compartimos dos amores, y juntos nos besamos en silencio Matas con soñosos las palabras, que quieren de tus labios escapar No, deja de llorar, mañana he de partir, sobran las palabras, ya lo nuestro acabó Nunca olvidaré tu forma de mentir, deja de jugar con nuestro amor Adiós, adiós Mañana buscaré algún lugar a donde ir Perdido entre la gente, sin mirar hacia atrás Mi casa dejaré con el balcón de par en par Quizá con otro amor me olvidaré Adiós, adiós, adiós Adiós